Básicamente, digamos, AICAT es una empresa estatal que la finalidad no es de lucro, es una empresa que lo que hace es cumplir el objetivo de que el productor vea el reconocimiento a su producción anual, o sea, que pueda cosechar y cobrar y vender su producto, no esperar, digamos, meses para poder percibir el fruto de su trabajo de un año. Entonces, trabajamos en distintos rubros, digamos, todo lo que sea la producción primaria, buscando para la producción primaria darle valor al agregado local y conseguir los mercados de colocación. Bueno, así hemos trabajado con el plan de la uva, este año hemos incorporado el tema de la nuez, el tema del aceite de oliva en los pequeños productores, a su vez, en combinación con un vivero municipal, vamos a entrar a distribuir plantas de membrillo, digamos, que fue un gran objetivo este año, hemos hecho 600.000 kilos de pulpa y tenemos requerimiento por 2 millones de kilos de pulpa de membrillo para el año próximo. Contador, ¿cómo está la empresa actualmente? La empresa es una empresa, digamos, se maneja como una empresa comercial, tiene sus balances, tiene su auditoría, no es una estructura administrativa tradicional, digamos, de la administración, sino es una pequeña estructura administrativa contable y presenta su balance, digamos, anual, ahí están los números de los distintos programas de trabajo. ¿Este aporte significa mucho, entonces, para el quehacer diario de la empresa? Sí, como explicaba el Intendente Gordillo, bueno, uno de los temas principales ahora es la incorporación de una pulpadora en el oeste, que no tenemos, o sea, toda la fruta del oeste se iba en bruto a fábricas de fuera de la provincia, entonces una de las cosas va a ser este año, por ejemplo, que se haga proceso de pulpado en Catamarca. Vamos a avanzar con el plan de genética, se incorporó ahora la parte coaprina y ovina al plan de genética, ya hay unos primeros ejemplares acá en el centro de genética, y bueno, se está haciendo el trabajo sanitario que aplicaba el ministro, para después, que es necesario, digamos, el saneamiento en la parte sanitaria, para recién avanzar en la parte de genética. ¿El plan Toro cómo está en relación a esto? Esto, digamos, no es plan Toro, digamos, ¿no es cierto? El plan Toro fue un primer programa encabezado por el gobierno de la doctora Corpazzi, y hoy, digamos, una segunda etapa, donde hay un centro de genética, donde se ha incorporado, digamos, la inseminación a través de ovular, digamos, en los animales. Los resultados, evidentemente, están a la vista, digamos, hoy Catamarca tiene mejor calidad de carnes.